¡Ay! Cuidado con Huda, cuidado con Huda Como te vete, después te vete El señor dijo que en los últimos tiempos Habrían hombres con vestiduras de ovejas Pero que serían unos lobos por dentro Y a muchos se engañarían con su apariencia Pídele a Dios que te dé el entendimiento Para que ellos no te tomen por sorpresa Te hagan creer que llevan a Cristo por dentro Pero no es así, con hechos te lo niegan ¡Ay! Y Huda andaba con Jesús y dormía con Jesús Él comía con Jesús, pero no era de Jesús Le encomendaban alforja, pero él no era sincero Llegaba, metía la mano y se robaba el dinero Y cuidado con Huda, cuidado con Huda Como te besé, después te vende ¡Ay! 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 Música Ay, cuidado con Muda, cuidado con Muda Porque él te besa y después te entrega Solo hay un amigo fiel que no te falla Te estoy hablando del Señor Jesucristo El que un día entregó su vida por tu alma Que estás esperando para recibirlo Su fidelidad amaba traicionarte Él te cuida y te protege de los lobos Mira bien con quién es que vas a rodearte Dios no quiere que haya lágrimas en tus ojos Música Música Y cuidado con Muda, cuidado con Muda Como te vende, después te vende Música Ay, él te puede vender, él te puede entregar Solo Cristo Jesús no te traicionará Solo Cristo Jesús no te traicionará Y cuidado con Muda, cuidado con Muda Como te vende, después te vende Música 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 Música